sean bienvenidos hermanos en esta mañana donde nos disponemos a la celebración de la santa eucaristía puestos en pie entonamos el canto de entrada y recibimos a nuestro celebrante de ti mi señor reconociendo mi culpa con la fe puesta en tu amor que tú me das como a un hijo te abro mi corazón y te ofrezco mis miserias despojado de mis cosas quiero llenarme de ti que tu espíritu señor abrace todo mi ser hazme dócil a tu voz transforma mi vida entera hazme dócil a tu voz transforma mi vida entera en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén la gracia de nuestro señor jesucristo el amor de dios padre en comunión con el espíritu santo estén con todos ustedes y con tu espíritu vamos a este momento culmen de nuestra reunión de nuestro encuentro de esta mañana a unirnos con la vida de jesús que se hace presente en este misterio que celebramos para fortalecernos para poderlos seguir a él él nos hace la invitación y oramos por cada uno de a ustedes en esta eucaristía para que el señor esté siempre acompañándoles y por los demás jóvenes que también hay en nuestras comunidades y sobre todo por los que se encuentran en caminos equivocados vamos a encomendarlos en esta eucaristía pidamos perdón de nuestros pecados y digamos yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamientos palabras obras y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles y a los santos y ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios padre todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros de nosotros señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros de nosotros señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oración, Dios Todopoderoso y Eterno. Mira compasivo nuestra debilidad y extiende tu mano poderosa para darnos tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El profeta Isaías nos dice que cuando renunciamos a todo lo malo que hacemos, entonces viviremos en plenamente de las bondades del Señor. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor Dios, cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y saces el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas. Tu oscuridad se volverá a mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre. Hará fuertes tus huesos. Serás un huerto bien regado. Un manantial de aguas, cuya vena nunca engaña. Reconstruirás viejas ruinas. Levantarás sobre cimientos de antaño. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de casas en ruinas. Si detienes tus pies el sábado y no traficas en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tus intereses, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas. Te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob. Ha hablado en la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 85, responderemos junto al salmista. Señor, enséñame a seguir fielmente estos caminos. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. En el Santo Evangelio, escucharemos cómo Jesús le hace el llamado a Levi y sin dudarlo decide seguirlo. Y nos recuerda que él ha venido por los enfermos y agobiado para darle su sanación. Les invito a ponerse de pie, entonamos el canto para escuchar el Santo Evangelio. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi alma espera en el Señor Mi alma espera en su palabra Mi alma guarda al Señor Porque en él está la salvación Desde el hondo a ti grito Señor Señor, escucha mi voz Estén tus oídos Estén tus oídos atentos A la voz de mi súplica Mi alma espera en el Señor Mi alma espera en su palabra Mi alma espera en su palabra Mi alma guarda al Señor Porque en él está la salvación El Señor El Señor está la salvación El Señor esté con ustedes Con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús vio a un publicano llamado Levi Sentado al mostrador de los impuestos Y le dijo Sígueme Él dejándolo todo Se levantó Y lo siguió Los fariseos Los fariseos y los escribas Dijeron a sus discípulos Criticándolo ¿Cómo es que coméis y bebéis Con publicanos y pecadores? Levi ofreció Levi ofreció en su honor Un gran banquete en su casa Y estaban a la mesa con ellos Un gran número de publicanos y otros Jesús les replicó No necesitan médicos los sanos Sino los enfermos No he venido a llamar a los justos Sino a los pecadores A que se conviertan Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Las palabras de este Santo Evangelio Sean perdonados Nuestros pecados Así sea Pueden sentarse La palabra que escuchamos Quiere Iluminar nuestra vida Jesús Que está entre nosotros Jesús el Hijo de Dios El que Da a conocer El corazón de su Padre El que da a conocer Quien es ese Dios Y que nos invita A tener confianza En ese Dios Que es misericordioso Ese Dios Que no nos condena Ese Dios Que nos necesita Nos necesita A todos Y por eso Él se acerca A cada hombre A cada mujer A cada persona A cada niño A cada joven A cada adulto A cada anciano Él está pasando Y nos Dice esta palabra Esta invitación Sígueme Aquí tenemos Un ejemplo De Concreto De alguien Que fue Invitado A seguirle Y es Leví O llamado También Mateo Imagínense Que él era Un cobrador De impuestos Tenía su trabajo Tenía su ocupación Se encargaba Se encargaba De andar Recogiendo Todos los Tributos De la población Para Entregárselos Al emperador En ese momento Estaban bajo El imperio romano Y este grupo Era bastante Era grande Los cobradores De impuestos Pero bien Entonces Muchos de ellos Ellos a lo mejor No todos Habían cometido Abusos Se aprovechaban Del cargo Del oficio Que tenían Entonces Ellos Cobraban No lo que Correspondía Sino que Cobraban De más Y eso Que cobraban De más Era la parte Que a lo mejor Ellos iban Reservándose Y así De ese modo Podemos decir Hoy en términos Nuestros Iban Cometiendo Corrupción Iban haciendo Corrupción La corrupción Entonces la gente Lo fue Conociendo Y ese grupo Pues no los Querían mucho Porque Ya tenían Una Mala Fama De que Muchos de ellos Abusaban O sea Robaban También Y Levi Pertenecía A ese grupo Pero bien Jesús No le importó A ese grupo Gran parte De la población No los querían Ver Les caía Este Gordos Como se dice ¿Verdad? Les caían mal Los criticaban Los marginaban Los rechazaban Los tenían Como esos Pecadores Esos pecadores Que Dios No puede Amar No puede Mirarlos Entonces Es una población Que eran rechazados Incluso Religiosamente Pero Pero ¿Cuál Es la actitud De Jesús? Jesús Dice Lo miró Mateo Siempre Él en su evangelio Dice Jesús Me vio Esa mirada De Jesús Le caló ¿Verdad? Le llegó A su alma A su corazón Y cuando Escuchó Esas palabras Que Jesús Le dice Sígueme Una palabra Solo le dijo Sígueme ¿Y cuál Fue la respuesta De Mateo? Dice Que Se levantó Dejó El mostrador Donde cobraba Impuestos Se levantó Y lo siguió Una respuesta Como bastante Inmediata Una respuesta Una respuesta Decidida Una respuesta Decidida Sin tutubeos No se ve Que Mateo Le haya cuestionado Bueno y tú Que me ofreces O me ofreces Un puesto mejor O un trabajo mejor O nada Una respuesta Decidida Luego Mateo Pues como Viendo Esa llamada Que Dios Que Jesús Le había hecho Hizo un banquete ¿Verdad? Hizo una gran cena Invitó a todos Los que No los querían ver Los que La población Rechazaba Y ahí Estaba Jesús Con ellos Entonces Jesús No rechazaba A nadie Y religiosamente Jesús no podía Hacer eso Estar con los publicanos Con los pecadores Con la gente Digamos que tiene Mala fama No podía estar Jesús Porque Se iba a contaminar Eran pecadores O no eran amados Por Dios Pero Jesús Rompió Quebró Digamos Como esas Leyes Que tenían Que les llevaba A marginar A los demás Entonces Lo cuestionaron Cuestionaron A Jesús Y a sus discípulos Pero miren La respuesta De Jesús No necesitan Médicos Los sanos ¿Y quiénes Son los que No necesitan Médicos Los sanos? Se refería A los que Lo estaban Criticando A los que Habían llegado Para Verdad Criticarlo Dice No necesitan Médicos Los sanos Sino Los enfermos Porque entonces Esto que Lo estaban Criticando Se consideraban Perfectos Sanos Correctos Honestos Eran Los mejores Pero Jesús Dice No necesitan Médicos Los sanos Y no he venido A llamar A los justos A los que Se consideran Verdad Que no son Pecadores Sino que son Los otros Que son Pecadores No he venido A llamar A los justos Sino A los pecadores A que se Conviertan Entonces Esta palabra Hoy Jesús No la dirige A nosotros Hoy Jesús A cada uno de nosotros Le está diciendo Sígueme Y vemos la respuesta De Mateo Que también Nosotros Podamos ir dando Una respuesta Decidida A Jesús Y que Seguir a Jesús No es perder Nada Sino que al contrario Es ganarlo Todo Jesús Nos reta Eso Y que también Dejar Cosas Que a lo mejor Son muy atractivas Del mundo Mateo Dice Que dejó Todo ¿Qué dejó? Pues su trabajo Su familia Sus amigos Sus padres Sus parientes Lo dejó Todo Dice El evangelio De hoy Bien Queridos jóvenes Que Descubran Que el señor Les está llamando Nos está llamando Y él pues Quiere que nos Incorporemos Como a ese Gran proyecto Que seamos Parte de ese Proyecto De Jesús Que es Anunciar El evangelio De la vida Que es el evangelio De la salvación Ustedes como jóvenes Desde ahí También Están llamados A poder Evangelizar a otros A llamar a otros Porque Mateo Comenzó también A llamar a otros Para que formaran Parte del grupo Del equipo De Jesús Por eso entonces El señor Pone su mirada En nosotros Él nos conoce Pero tiene esperanza En nosotros ¿Qué ha visto en mí? ¿Qué ha visto en usted? Ha visto mucho Ha visto ese potencial Ha visto esas cualidades Ha visto Ese don De su juventud Y Jesús Quiere ser Que forme Parte De su proyecto Y que estemos Dispuestos A colaborar También Que así sea Bien Se van a poner En pie Vamos ahora A presentar Nuestras oraciones A Dios Padre A cada petición Contestarán Te rogamos Señor Óyenos Te rogamos Señor Óyenos Para que los líderes De la iglesia Y de la sociedad No se pierdan Yendo necesariamente En busca del poder Del prestigio Y de la riqueza Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Para que el Señor Para que el Señor De a su iglesia Pastores comprometidos Que se preocupen Vivamente De la gente Extraviada Y que intenten El contacto Y bondad Hacerle volver Al Señor A su comunidad Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Para que en nuestra comunidad Nos apoyemos Y estimulemos Mutuamente Esforzándonos Por vivir Más Radicalmente La vida Misma De Cristo Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Por los jóvenes Para que encuentren En el Señor La alegría De la vida Y puedan Aprovechar Su juventud Junto a Jesús Fiel amigo Roguemos Te rogamos Señor Óyenos Dios Padre De la vida Atiende Recibe Nuestras Oraciones Que te presentamos Hoy Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Amén Pueden sentarse Es el momento De presentar Pan y vino Que se convertirán En cuerpo y sangre De nuestro Señor Jesucristo Cantamos Vino y pan Enoblación Espera en el milagro del Señor Ve nuestra ofrenda Sobre tu santo altar Era en los campos Dulce viditrigal Pero tú Por tu bondad Transforma Nuestra ofrenda En ti Señor Toma mi vida Y también cambiará Llenar Llena Llena Mi Alma De tu Gracia Y tu Paz Oremos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor recibe en tus manos de santo sacrificio para alabanza y gloria en su nombre para nuestro bien de toda tu santa iglesia Recibe Señor este sacrificio de reconciliación y de alabanza y concédenos que purificados por su fuerza podamos ofrecerte el afecto de un corazón grato a tus ojos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demogracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro por él concedes bondadosamente a tus fieles desear gozosos año tras año con el alma purificada las solenidades de la Pascua para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida lleguemos a ser plenamente hijos tuyos por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo santo es el señor santo 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 es el señor dios del universo santo es el señor osana en el cielo osana en la tierra bendito es el que viene en nombre del señor osana en el cielo osana en la tierra bendito es el que viene en nombre del señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu santo de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan dando de gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor señor mío y dios mío mi dios y mi todo del mismo modo acabada la cena tomo el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío mi dios y mi todo este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora memorial de la muerte resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo de la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo william ernesto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia todos nosotros y así como haría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre onipotente la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén amén con la alegría de ser hijo de dios nos dirigimos a él y cantamos la oración que jesús nos enseñó con la alegría madre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga 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 tu reino amor hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo El pan danoso, nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal, amén, amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su Espíritu. Compartimos un signo de paz. ¡Gordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! Ten piedad de nosotros, cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ¡Gordero de Dios, darnos la paz! ¡Gordero de Dios, darnos la paz! Este Jesucristo, que comparte su vida con nosotros para que seamos sus discípulos, es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, dichoso, los invitados, al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El banquete de la vida está servido. El Señor, al haberlos elegido, nos invita a participar de él. Con respeto y devoción, pasar a comulgar mientras cantamos. ¡Gordero de Dios, 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 de A ti levanto mis ojos A ti que habitas en el cielo A ti levanto mis ojos Porque espero tu misericordia Como están los ojos de los esclavos Fijos en las manos de sus señores Así están nuestros ojos en el Señor Esperando su misericordia A ti levanto mis ojos A ti que habitas en el cielo A ti levanto mis ojos Porque espero tu misericordia Como están los ojos de la esclava Fijos en las manos de sus señores Así están nuestros ojos en el Señor Esperando su misericordia A ti levanto mis ojos A ti que habitas en el cielo A ti levanto mis ojos Porque espero tu misericordia Misericordia Señor Misericordia Que estamos cansados de burlas Misericordia Señor Misericordia Que estamos cansados de desprecios A ti levanto mis ojos A ti que habitas en el cielo A ti levanto mis ojos Porque espero tu misericordia Como están los ojos de la esclava Fijos en las manos de la esclava Fijos en las manos de sus señores Así están nuestros ojos en el Señor Esperando su misericordia A ti levanto mis ojos A ti que habitas en el cielo A ti levanto mis ojos Porque espero tu misericordia Oración después de la comunión Reanimados por este don de vida celestial Te rogamos Señor Que lo que en esta vida Es sacramento para nosotros Se nos convierta en remedio De eternidad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Se sienta unos minutitos Nada más para algunos avisos Primeramente pues Queremos agradecerles A cada uno de ustedes Que hayan asistido A esta mañana Que han dejado este tiempo Para estar Compartiendo Y sabiendo que Jesús está pasando Y nos está llamando Para que ustedes De su propio don Que tienen de ser jóvenes Adolescentes Entonces Se incorporen A este trabajo A esta actividad De conocer más a Jesús Y agradecemos también Pues al equipo Verdad que ha estado Coordinando Esta actividad Esta reunión Esta convivencia Pues les agradecemos Los servicios Que se han hecho Para esta Reunión Agradecemos también Al hermano Que nos acompaña Con los cantos La animación Y quienes también Verdad Han participado De la liturgia Y sé que han venido De varios lugares Verdad De varias comunidades Y el reto es Que tenemos Que es continuar Verdad Tenemos que seguir Que en la próxima Invitación Pues tengamos Más jóvenes Verdad Y que podamos Al final Llenar esta iglesia De jóvenes Entonces Tenemos ideales Verdad Soñemos En que Van a incorporarse Más jóvenes Pero también Ustedes Verdad En sus comunidades Será importante Ir Animando Invitando Formando El grupo Verdad De De jóvenes Y así Entonces Nos vamos a ir Organizando El trabajo Que la iglesia Nos pide Verdad Tener lo que es La pastoral Juvenil Verdad La pastoral Juvenil Un acompañamiento Donde Ustedes van a ir Conociendo más Es un proceso Que se va haciendo Para irnos Formando Humanamente Y Cristianamente Entonces Esperamos Verdad Que Podamos seguir Trabajando A reunirse A ir formando Esos grupos Verdad En las comunidades Y así Vamos a ir Contagiando A otros En la medida Que ustedes Los vean Animados Y que están Ahí dispuestos También se van A ir incorporando Otros Verdad Va a ir llegando La noticia Y esperamos Que eso Pueda ser De esa manera Con la ayuda De Dios Con la gracia De Dios Y vamos Entonces A salir adelante Bien Entonces Gracias a todos Y no sé Si hay algún Otro aviso No Verdad Estamos bien Entonces Vamos a pedir La bendición Verdad Sobre Nosotros Amén Podemos irnos En la paz Del Señor Demo Gracias A Dios Buen día Para todos Que les vaya bien Y cantamos Junto a ti María Como un niño Quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Gracias Madre 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 Gracias madre mía por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias madre mía por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, 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 madre Madre, 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 madre Madre, 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 Gracias.